Gracias por ver el video. 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 Un disparo de fusil le atraviesa las mandíbulas, se las fractura ambas, le atraviesa la lengua y le tumba 14 piezas dentales. Su rostro quedó totalmente desfigurado y en un acto realmente heroico de valor humano desmesurado. Tomás Cipriano sigue enfrentando esa batalla y logra ser triunfante y como no puede hablar daba sus órdenes en una pizarra. Es un acto bien interesante de valor casi sobrehumano que demuestra Tomás Cipriano en esa batalla. Agualongo es derrotado, posteriormente es tomado a prisionero, curiosamente por Obando que en tiempos anteriores habían sido amigos y compañeros, pero Obando ya se había pasado a las tropas de la independencia después de su militancia en la monarquía. Y Agualongo es traído a Popayán donde es fusilado. En la batalla de Barbacoas donde Tomás Cipriano sufrió esa herida excomunal, que hoy uno no se explica cómo pudo sobrevivir a la misma, estuvo muchos días en el propio borde de la muerte. Logró ser traído a Popayán, empieza un proceso muy lento de convalescencia, pero no de curación. Los dolores profundos lo atormentaban, era una herida la desfiguración de su rostro. Entonces la familia decide que a Tomás Cipriano hay que enviarlo a los Estados Unidos, donde hay más recursos médicos ya desde esa época. El azar hace que un médico inglés que estaba en una goleta inglesa que estaba anclada en los mares de Panamá, se entera del caso y se ofrece a operarlo. Diciendo además que él cree que Tomás Cipriano no logra sobrevivir en el viaje que lo podría llevar a los Estados Unidos y que hay que intervenirlo. Y utilizando recursos e instrumentos médicos, que creo que no eran muy apropiados en la época, logra hacerle una operación de una complejidad inmensa. Y empieza realmente un proceso de curación, pero eso le deja una secuela terrible, es que su dicción queda atrofiada y deteriorada. Y cuando regresa a Popayán, después de muchos meses al hablar, y por efecto de la platina, él producía un ruido metálico cuando trataba de pronunciar algunas palabras. Entonces su dirección queda, es decir, con la música metálica y ahí los payaneses que tienen mucho talento para los apodos, logran y le incorporan a su nombre el apodo de Mascachorcha. Un nombre que se hizo inmensamente popular y a Mosquera se lo conoce como Mascachorcha, es más que como el gran general Tomás Cipriano de Mosquera. Y vamos a empezar con ustedes. No lo dudo, en casa siempre me robaste el almuerzo. Siéntense. Gracias. Gracias. La familia Mosquera llegó a tener una gran importancia política y social en aquellos tiempos, en buena parte por los generosos recursos que le ofreció don José María Mosquera a Bolívar. Una vez constituida entonces la república, esta familia entra a tener una figuración enorme. Tenemos a Joaquín Mosquera, que entre otros fue el presidente que reemplazó a Bolívar. Tenemos a Manuel José Mosquera, que estuvo a punto de ser cardenal y fue el arzobispo de Bogotá. Una persona con algún brillo en sus discursos teologales y cristianos, de enorme poder y de influencia política. Los otros hermanos fueron diplomáticos muy destacados. Entonces una familia que participó del poder. José Ignario. José María. Bienvenido. ¿Qué buenas noticias me traes? Me temo que no son buenas noticias. Bolívar se ha declarado dictado. ¿Qué? ¿Qué? Pretende crear una monarquía y convertirse en rey. Bolívar, el mismo que nos dio la libertad, ahora quiere quitárnosla. Pero eso no puede ser. Le echaría por tierra todo por lo que hemos trabajado. Por eso he venido aquí. Dime. Soy todo ellos. Debemos levantarnos contra Bolívar y derrocarlos. Es la única manera de salvar la república. José Ignario López y José María Obando ya se habían insubordinado frente a Bolívar. Y Bolívar le delega a Tomás Cipriano, con este cuerpo de ejército competente, bien instruido, bien armado, pues, sostener su gobierno contra la insurrección de Obando y de Josilario. Tenía un cuerpo de ejército muy competente, tal vez uno, el cuerpo élite de la época. Tenía un ejército de más de 670 hombres. El jefe de su estado mayor era don Lino de Pombo, el padre de Rafael Pombo. Y la asesoría militar la desempeñaba un teniente coronel polaco llamado Ferdinand Siracovsky, que intervino en varios de los episodios de la guerra de independencia amigo de Bolívar. En un momento dado, las fuerzas se enfrentan con una desproporción numérica muy a favor de Mosquera. ¡Adelante! ¡Disparen ahora! ¡Soldados retirados! ¡Hacia la ladera! ¡Hacia la ladera! ¡Persíganlos! ¡Escapan! ¡Caballería avanza ahora! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡No sale emboscado ejército! ¡Retirada! ¡Retirada! Entonces, esa derrota significa, delante de todo Popayán, porque la verdadera son los afueros de Popayán, frente a sus contemporáneos, se convierte en una herida profunda, en una fractura del ser, de la intimidad de Mosquera, y potencializa su odio contra Bando. ¡Misionario! Pues a raíz de esa derrota estruendosa, humillante, yo creo que, y esa fuga, esa fuga en su caballo, y ese sufrimiento que implica el huir humillado y derrotado. ¡Legionario! Yo me atrevo a imaginar que Tomás Cipriano entró en una especie de zona, en un universo de delirios y de locura. El odio lo ensegueció allí, la necesidad de no volver a Popayán para no soportar la humillación y la burla de sus paisanos, frente a ese descalabro, hicieron que ese odio lo convirtiera en algo esencial en su vida. Su vida yo creo que empezó a girar en torno a la significación de ese odio. Fue allí en esos delirios donde seguramente juró, es decir, que su vida no podría alcanzar ningún significado si no mataba a la persona que le había provocado esa humillación, a esa persona que lo conectaba con el odio. Es un episodio emocionalmente muy significativo y muy traumático para los equívocos y pocos equilibrios emocionales de Mosquera. Fue un momento decisivo en su vida y tendrá consecuencias evidentemente catastróficas y terribles. Usted es el general Pedro Alcán Tararrán, presidente de la Nueva Granada en 1841. Ante todo fui un servidor. ¿Qué se le ofrece? Estoy en búsqueda de información sobre Tomás Cipriano de Mosquera. Tomasón. Lo recuerdo mucho. Siga. Y le sigo contando todo sobre Tomás Cipriano de Mosquera. Mire, con Tomás Cipriano de Mosquera fuimos muy amigos, casi como hermanos. ¿Qué aconteció después de la muerte de José María Mosquera y Figueroa? Bolívar ascendió a brigadieres generales ahobando a Mosquera. Qué curioso, los enemigos siempre terminan andando juntos. Sí, pero eso no es todo. Bolívar envió a Mosquera a Lima y allí lo nombró ministro plenipotenciario. Todo iba bien, hasta que resultó algo que estremeció el país. El asesinato de Sucre, este primer gran magnicidio en la terrible historia latinoamericana y sobre todo en la perversa historia colombiana, obedecía a algo muy obvio. Sucre era el sucesor de Bolívar, por designio del propio Bolívar, por las condiciones militares y políticas y se sabía, es decir, muerto Bolívar, que se estaba muriendo en estos días. El sucesor evidente de él era Sucre. El partido santanderista o el llamado partido liberal no podía soportar que el proyecto continental libertario de Bolívar tuviese continuación, porque eso afectaba a sus intereses mezquinos de caudillos de provincia. Y Obando, seguramente en complacencia, es evidente con Santander, asumió como una responsabilidad política asesinar a Sucre y organizó su asesinato. Muchos historiadores han tratado de ocultar ese hecho tan evidente. Existen todas las pruebas. No hay un crimen más cantado, más obvio. No hay, por ejemplo, pruebas más contundentes sobre el asesinato de Sucre que comprometen de manera directa a Obando. Hasta existe la orden escrita del asesinato. Le han echado tierra a eso, porque a los magnicidios, los muchos magnicidios en Colombia, ninguno se ha esclarecido por los intereses políticos que tratan de ocultar. General Mosqueda, llegó una carta del Congreso. Es urgente. ¿Pasa algo, general? Esto es una maldita broma. No lo entiendo, general. Este pedazo de papel dice que Bolívar se ha marchado y que mi hermano ahora es el presidente de la República, mi hermano Joaquín. Felicitaciones, general. ¡Cállese, idiota! Mi hermano es un caldino, un bueno para nada, un estúpido. No sirve ni para limpiar el suelo que ensucio. General, él ahora no es el presidente. Yo merezco ser el presidente de la Gran Colombia. Yo he peleado decenas de batallas. Yo he visto morir soldados en mis brazos. Yo tengo cicatrices en mi cara de las balas que he recibido por defender a la República. ¡Esto es inaudito! Mi hermano solo sabe de perfumes y de leyes. ¡Maldito Congreso! ¡Maldito Congreso! Y todos esos desgraciados que lo dirigen. ¡Ignorantes! Joaquín Mosquera no duró mucho tiempo en el poder. Fue derrocado por el general Urdaneta. Luego pasó algo que cambió el rumbo de nuestra historia. La tristeza suele ser una enfermedad que mata también. Bolívar murió y su muerte significaba la desintegración de su sueño, de su sueño de ambición y de grandeza. Murió clamando por la unión, pero nadie estaba interesado en la unión. Nadie pudo soñar como él, ni hacer las cosas que hizo. Tomás Cipriano abandonó Lima. Viajó a los Estados Unidos y posteriormente se fue para Europa. Nos conocimos en un salón de París. Posteriormente hicimos un viaje por Italia a pie. ¿Y visitar una capilla asistida? Algo así. Algo así. ¡Somos mi enamorante que el tipo! ¡Sono solo enamorado! ¡Lunga vista Roma! ¡Lunga vista Tomasón! ¡Perla misicia! ¡Perla misicia! El esplendor de Europa nos hechizó, pero teníamos que regresar. Tomás Cipriano se posesionó como senador y luego fue nombrado como secretario de guerra. Y entonces fue cuando se desató la guerra de los supremos. Sí. Fue una guerra absurda causada por el cierre de unos conventos. Y en esa guerra nuevamente el destino enfrenta a Oanto contra Mosquera. Ya hemos narrado cómo este odio de Mosquera y Oanto, este odio familiar y político, atraviesa muchos años, muchas décadas de nuestra historia. Se insultaban por la prensa, se calumniaban, se decían grandes cosas humillantes y descalificadoras el uno del otro. ¿Cómo lo había pensado yo? Es usted un canalla. Cuide sus palabras, general Oanto. Cuídelas usted en este maldito periódico. Yo nunca ordené el asesinato de Sucre. Yo digo la verdad y la sostengo. Usted es un asesino. Usted es una plaga que devora este palis. Usted no me soporta. Porque soy mejor guerrero que usted. Porque lo derroté en la batalla de la ladera. Porque a mí nadie me compró un título en el ejército del libertador. ¿Qué es lo que quiero, bando? ¿Quiere que arreglemos esto como hombres? Vengo a retarlo a un duelo de pistolas mañana en el cementerio. Pues allí nos vemos. Y despidas esta noche de los suyos, general Oanto. Hasta que un día, es decir, resuelven dirimir, como a la vieja y clásica usanza, su conflicto en un duelo de pistola. Y llevan sus padrinos, establecen como lugar del duelo el cementerio central de Bogotá, se enfrentan. ¿Quién era ese hombre que incitaba y alteraba su espíritu hasta los más demenciales y desgarradores delirios? ¿Qué era esa fuerza desquiciante, empujándolo hasta la locura y hasta el sueño de sordidos y asesinos proyectos que solo podrían saciarse con la muerte de uno de ellos? Sus destinos, sus tragedias, sus glorias y sus miserias parecían encadenados desde el comienzo mismo de la vida. Era un odio que tenía siglos de incubación, odio antiguo y genético. ¡Gracias! 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 Este programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la ANTV. ¡Gracias!